Contame, ¿cuáles son las preguntas que generalmente la gente te hace? Bueno, yo diría que hay dos capítulos importantes. Uno es la consulta cardiológica clínica en el consultorio y que no es de urgencia y es con tiempo. Y otra, con mi actividad quirúrgica, es la consulta del paciente derivado para cirugía y que está lleno de ignorancias, entre comillas, dicho en forma benevolente, y miedos. Y que es el que tiene un gran temor a operarse y está el otro, que es este inconsciente y que es casi tan malo como el que tiene muchos miedos, que es el que dice doctor, opéreme y no hay ningún problema. Ese seguramente está ocultando muchas cosas y hace como el topo o el avestruz que pone la cabeza debajo de la tierra y no quiere enterarse. Eso no es bueno tampoco porque en el posoperatorio va a tener una muy mala reacción. Aquí tenemos una psiquiatra que seguramente está pensando en algo de esto y asintiendo un poco en lo que yo digo. Y eso lo aprendimos con los años, también con la experiencia, y nos obligó a tomar muy en cuenta la parte psicológica y psiquiátrica de los pacientes y de esa manera realmente cambiamos mucho, sobre todo el approach del paciente para la cirugía y la colaboración posoperatoria, que es la más importante, para salir de la anestesia y para colaborar en la recuperación posoperatoria. Yo creo que todo en su justa medida, ¿no es cierto? Porque está el que pregunta demasiado y también después le entran los miedos por tanto preguntar, y está el que alegremente va. Si vos me decís, ¿con quién me quedo con el que va alegremente? Porque sufre menos. Pero bien estás diciendo que después del posoperatorio quizá ahí reacciona, ¿no? Claro, porque se encuentra con cosas que él no pensaba. No lo pensaba, creía que era una cosita así nomás. Claro, él idealizó una situación que después se da muy diferente y entonces se encuentra ante grandes incógnitas y dudas que ya nadie se las puede contestar y las tiene que afrontar con todo el terremoto que significa el posoperatorio, ¿no? Bueno, y por ejemplo, preguntas que puede llegar a hacer el paciente cuando llega a tu consultorio, ¿no es cierto? Bueno, ¿existe la presión nerviosa? Claro, sí, existe, por supuesto. Existe el ataque de presión y el paciente que está tenso y que está con mucho estrés y que entonces tiene gran descarga de adrenalina en forma casi permanente y ese tiene una presión reactiva al síndrome de estrés, que es tan negativa como la presión de carácter más orgánico, como el que tiene problemas renales o tiene una presión arterial, una hipertensión arterial esencial, muy difícil de tratar. Cualquiera de las dos son de origen nervioso y orgánico. Bien, yo estoy de acuerdo, obvio, que no voy a sentir con lo que estás diciendo, pero si existe la presión nerviosa, ¿todos los que se ponen nerviosos terminarían con presión? No, una cosa es tener sustrato, o sea, elementos orgánicos para tener presión y otra cosa es tener circunstancialmente presión por un estrés súbito o una descarga de adrenalina, eso es otra cosa. Bien, cuando uno va... Es el ataque de presión psicológico, digamos. Bien, cuando uno se va a tomar la presión, vamos a suponer que lo tome un farmacéutico, ¿no? Camina 10 cuadras o camina 3 cuadras, viene agitado, ¿es conveniente que le tomen la presión en ese momento? Ese es el capítulo de cómo tomar la presión arterial, en qué condiciones. Real la presión arterial se debe tomar en un lugar tranquilo, sin estímulos importantes, y después de estar 15 minutos sentado en reposo para, digamos, llegar a un metabolismo de base de las funciones orgánicas y evitar ese estrés orgánico de haber caminado, haber hecho un esfuerzo, que da taquicardia por lógica, que es una taquicardia artificial porque se estaba haciendo una actividad física, más o menos importante. Por ejemplo, otra de las preguntas que quizás te suelen hacer, ¿por qué se me ponen las uñas azules? ¿Tengo un problema cardíaco? Puede ser por infinidad de causas. Cuando hace frío las uñas se ponen azules porque la mano está fría, tiene déficit de circulación periférica, o sea, en la piel. Y la piel y las uñas también, que es un reflejo de cómo está la circulación en las extremidades. Como la circulación es más lenta y hace mucho frío, extrae más oxígeno de la sangre en forma más rápida y entonces se pone azul la piel o los lechos unguiales, que se llaman. Y por ejemplo, cuando uno se va a hacer una intervención quirúrgica, ¿por qué te sacan el esmalte de las uñas? Porque es importante saber cómo está la circulación también con lo de las uñas y además hoy día parte del monitoreo intraoperatorio es lo que se llama el oxímetro de pulso. Entonces es un aparato que tiene un pequeño rayo láser que abraza el dedo y entonces necesita pasar a través del lecho unguial y lee el pulso y la cantidad de oxígeno que tiene esa sangre. O sea, medimos dos parámetros con un solo aparatito. Y eso se ve en un monitor y por lo tanto necesitamos que esté sin ningún esmalte de uñas porque altera o impide la lectura del aparato este. Bien, hay un montonazo más de preguntas, pero Mariano Collarino tenemos otra pregunta. Sí, se comunicó a la provincia de Corrientes, Emilio. Él nos cuenta que su tío y su papá tuvieron problemas cardíacos. Él quiere saber si haciendo ejercicio cardiovascular desde su edad que tiene 23 años hoy puede prevenir estos problemas como por ejemplo andando en bicicleta o en una cinta de caminar. Claro, los ejercicios son todos buenos. Él dijo ejercicio cardiovascular. Son actividad física, que la actividad física el primer factor que está beneficiando es el cardiovascular que es el primer factor de riesgo. Entonces siempre una actividad física es buena. Siempre siempre es buena. Y sobre todo para eso, para prevenir la enfermedad cardiovascular y cuando ya tenemos un antecedente de alguna enfermedad coronaria o valvular, lo que es importante es hacerlo en forma controlada con alguna dirección médica. Bien, Mariano, me quedaría ahora charlando con vos. Lo sabes perfectamente, pero bueno, me están diciendo que nuestro bloquecito llegó a su fin.